Roger, contanos, habrás tenido oportunidad de seguir, por lo menos si no todo, parte de lo que fue esta aprobación de la ley bases en el Senado. ¿Qué opinás del debate que se dio y, bueno, finalmente, de la aprobación de esta ley? Sí, primero que fue una jornada que se resolvió en el marco de un clima muy complejo. Creo que muchas veces lo que pasa dentro del Congreso no es lo que se refleja luego en la calle y siempre que hay violencia me parece que como argentinos no sirve, no construye o por lo menos no nos acerca a pensar a mediano y a largo plazo, que muchas veces es lo que necesitamos. En sí la aprobación me parece que se dio en menos del tiempo que se esperaba que se diera. Hubo discurso de senadores obedeciendo a distintos intereses políticos, muchos de ellos intereses políticos alineados con sus provincias y otros más alineados a cuestiones políticas partidarias. En el caso de esta votación me parece que hay un hecho que no siempre se da, pero debido a la situación de crisis y por ahí a la compleja actualidad que nos toca vivir y que esa actualidad que obviamente está en el escenario nacional, está en el escenario provincial y también influye de manera directa en los municipios, hubo una fuerte injerencia de los gobiernos provinciales en este poder legislativo nacional, en este caso en el Senado de la Nación, tratando de operar y de actuar en conjunto. Los gobernadores se tomaron el toro por las astas e influyeron un montón en sus senadores, sabiendo que en definitiva lo que está en juego es un paquete de medidas que tienen que darse según la intención del gobierno nacional, pero que los gobernadores provinciales no pueden quedarse de lado, teniendo en cuenta que también tienen otras responsabilidades, tienen otras obligaciones y muchos de ellos que intentaron marcar diferencias en el pasado o en las anteriores intenciones de aprobación tuvieron grandes problemas a la hora de gestionar sus provincias. De todos modos, convengamos que el escenario fue distinto, al que tal vez encontramos hace algunos meses atrás, porque sabido es, sabido es Roger, que muchos gobernadores recibieron, por lo menos si no ya el dinero, la confirmación de que van a poder seguir adelante con obras que están inconclusas y en el medio estamos hablando de muchos, muchos millones de pesos que muchas provincias han recibido, reiteramos por lo pronto la promesa, suponemos, y esto creemos que es lo que de alguna manera obligó a esos gobernadores a decir, bueno, está bien, vos me das esto y yo voy a mandar a mis senadores para que voten positivamente. Sí, primero era una postura del gobierno nacional mucho más dura, mucho más combativa, intentando mostrar esto, que tenía minorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero que podía ejercer el poder presionando a los gobernadores como asfixiándolos económicamente. Hay provincias que están mucho mejor que otras, esta es una realidad que se vive en nuestro país, pero a todas de una u otra forma influía. Se fue avanzando a lo largo del paso del tiempo, los gobernadores empezaron a recibir algún que otro gesto del gobierno nacional en cuanto a obras o en cuanto a tener la posibilidad de sentarse a hablar y a negociar en una mesa, y esto hizo que obviamente cambiara algunos votos o proyecciones de votos de senadores que en otro momento del tiempo uno hubiera pensado que era imposible que se diera. Sumado a eso, que este paquete, que esta ley bases, o ley ómnibus como se llamó en otro momento, también se fue achicando, se fue reformando en base a las intenciones de los gobernadores y también de los espacios políticos que conforman este Senado, pero que a su vez también corren este riesgo o esta dificultad muchas veces para poder sesionar, porque quien dice algo que el resto no comparte ya está tildado de uno de los dos lados de la grieta, que una grieta, que una palabra que, bueno, lamentablemente conocimos hace un tiempo en nuestro país y que hoy parece que está de nuevo de manera vigente, por lo menos en la dirigencia política. Así es, así es. Bueno, Roger, te propongo, ¿sabes qué? Que vayamos analizando algunos de los aspectos de esta ley, especialmente aquellos puntos que consideramos que tal vez van a tener más impacto en la vida cotidiana de los argentinos. ¿Sí? Bárbaro. Sabido es que había muchos de ellos, uno de los aspectos preocupantes era saber si finalmente quedaba aprobada, por ejemplo, la moratoria previsional o no, bueno, un tema que finalmente queda todo como está, no habría modificaciones. Pero vamos a comenzar, si es posible, entonces, con las facultades extraordinarias. Este proyecto, esta ley aprobada recientemente por el Senado de la Nación, establece la declaración de emergencia pública, administrativa, económica, financiera y energética por un año, delegando facultades que son inherentes al Poder Legislativo, pero que en este caso estarían recayendo directamente sobre el titular del Poder Ejecutivo, es decir, sobre Javier Milei. Así es, en este caso el presidente tiene facultades delegadas en algunas cuestiones que son trascendentales en la vida política y económica de un país para tomar decisiones mucho más rápido que en otro momento no hubiera podido. ¿Por qué? Porque tenían que pasar a través del Congreso. En este caso también es importante mencionar que es una de las cuestiones centrales, por eso también está primero en este paquete de medidas. El presidente quiere tener la lapicera y el mando del poder en cuestiones esenciales que él considera que necesita llevarlo a su tiempo, a su forma y con su dinámica, que ya estamos empezando a conocer desde la época de la campaña hasta ahora. Y bueno, en ese caso tenía más, tenía intenciones de poder tener más facultades, pero se conformó, se aprobó en este caso en el Congreso algunas cuestiones esenciales. Algo que no me parece del todo bueno, porque indudablemente es que se pierde tal vez el contralor de determinados aspectos que a lo mejor antes debían pasar por el Congreso de la Nación y que ahora tal vez ya no será necesario. Así es, en el Congreso tenemos los representantes de todas las fuerzas políticas y de todos los intereses y obviamente el Poder Ejecutivo no, está en quienes ganaron las elecciones. Entonces en eso el Presidente puede hacer una diferencia sabiendo que estamos en una situación de crisis, de emergencia, pero la Constitución otorga estos poderes en una situación en donde, por ejemplo, el Congreso no funcionara. Bueno, funciona y siempre debe darse el debate y la discusión en ese ámbito porque para eso está la división de poderes. Bien, vamos con otro tema, más ajuste. Tenemos que decir aquí que si vienen con ICED, la ANMAD, el INGA, el ENACOM, el INCUCAI y el SENASA, entre otras instituciones, fueron eliminadas de la lista de intervenciones luego de estos acuerdos de los libertarios con los legisladores dialoguistas, Melec tendrá la facultad de enviar a estos sectores menor presupuesto, lo que de alguna manera estaría condicionando la actividad de estos entes, hablábamos de entes que son de carácter nacional, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero está bien, van a permanecer tal vez como lo han estado haciendo hasta ahora, pero condicionados tal vez por el envío de fondos. Y la pregunta es, ¿podrán seguir funcionando como lo hacían normalmente? Bueno, en los entes que se salvaron hubo una fuerte presión de las fuerzas políticas tanto opositoras como las que dieron un acompañamiento, pero que tienen fuertes diferencias ideológicas con el gobierno nacional o con lo que representa Javier Milei. Es cierto que los entes que se salvaron quizás que nunca tienen los recursos suficientes y eso es una discusión y por ahí una realidad, una situación que históricamente se vive en nuestro país. Eso no quiere decir que no sean entes estratégicos que aportan al desarrollo de distintos temas en nuestro país. Un caso de los más trascendentales es el caso del INTA, que en este caso se salva, pero que también es una realidad que el presidente justifica y argumenta todo este tipo de cosas seguramente a través de auditorías diciendo, bueno, había un montón de entes que no funcionaban o que el dinero no llegaba como debía llegar o que los fines y los objetivos no eran los que debían cumplirse. Y en esto entra esta discusión antagónica de cuál debe ser el rol del Estado, para qué se debe subsidiar o para qué se debe acompañar como Estado a los entes para que desarrollen determinadas actividades. Y algo que no deja de ser preocupante realmente es lo que piensa el presidente del Estado, porque si él dice que es el topo que va a destruir el Estado desde adentro, entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar entonces con todo aquello estatal? Poco a poco lo irá destruyendo. Lo que no se puede privatizar, lo que no se puede deslindar inmediatamente, ajustará brindando menos dinero, menos recursos, y cómo van a terminar realmente esos organismos. Bueno, otro aspecto, el de la relación laboral. La famosa modernización laboral, bueno, sabido es que amplía la posibilidad, hasta aquí existía la posibilidad de tres meses de prueba para que alguien que pudiera trabajar estuviera sometido a prueba y después el empleador definía si continuaba o no esa relación. Ese plazo ahora se ha ampliado a seis meses, en otros puede ser también ocho meses, algo que también fue muy criticado desde algunos sectores, ¿no? Y también habilita modificaciones a la ley de contrato de trabajo, por un lado el periodo de prueba, pero también la posibilidad de que un trabajador independiente contrate colaboradores, y hasta tres. En condiciones que no son, por lo menos, las ideales, con ningún tipo de dependencia, directamente. Sí, a ver, el tema laboral en nuestro país es una realidad que obviamente en este tipo de momentos influye muchísimo más. Había que hacer una reforma laboral, quizás que sí. Era esta, cada uno podrá hacer un juicio de valor también dependiendo de cómo se encuentre. No es lo mismo una empresa multinacional que tiene la capacidad para emplear a un montón de gente, a una pequeña y mediana empresa que obviamente una persona que tiene colaborando, trabajando, determina gran parte de su presupuesto. La intención del Gobierno Nacional era que este periodo de prueba fuera de un año, o sea, de tres meses que hoy, o que estaba vigente actualmente, tenía una persona que se sumaba a una empresa o a colaborar, a formarse, a que la empresa lo pudiera evaluar, la intención del Gobierno era que pasara un año. Bueno, eso a través de las negociaciones que también se fueron dando, dando paso de seis meses y a ocho meses en algunos casos específicos. Uno tiene que intentar hacer el análisis desde los dos lugares. Primero, desde el empleador, el que genera empleo. Es decir, bueno, en un contexto de esto, cuando hay que tomar gente, hay que estar completamente definido y convencido que es la persona adecuada. Por eso también está bien que sea un poco más el tiempo para conocer, para formar y para hacer un análisis y un diagnóstico de esa persona, pero también de la persona que está trabajando, que está destinando tiempo de su vida, que está teniendo una remuneración, pero que no sabe si va a continuar o no trabajando en esa empresa o en esa industria o en ese trabajo y vive con esa adrenalina y con esa incertidumbre, no tres meses, sino seis meses u ocho meses. Entonces, es una situación muy delicada que influye muchísimo. Otro de los temas que también estaba en discusión era el de la indemnización. El decir, bueno, a ver, si una persona, si una empresa tiene que despedir gente, bueno, se buscará la forma de ver cómo a través del rol de los gremios se pueden hacer algunos fondos para que estas personas tengan como un fondo de despido y no una indemnización tal cual como la conocíamos. Con relación a lo que decías de los meses de prueba, claro, hay de todo, ¿no? Indudablemente que hay empleadores que toman a empleados y posteriormente terminan generando ese puesto laboral con todas las condiciones que la ley impone. Pero hay otros que lamentablemente utilizan este aspecto para, bueno, rotar gente permanentemente. Y a lo mejor, quienes están trabajando durante esos tres meses demuestran capacidad, compromiso, ganas, llámane como quieras. Realmente alguien que a la empresa le sirve, le produce. Pero lamentablemente, como saben que hay muchos jóvenes que están tal vez buscando dicha posibilidad, directamente al cumplirse los tres meses no lo toman, sino que buscan a otro. Y eso también sería una práctica para ver. Yo sé que es muy difícil, pero habría que tenerlo en cuenta también ese aspecto, ¿no? Sí, comparto, digamos. No hay que generalizar, hay de todo. Hay trabajadores muy diversos y también hay empresas con prácticas muy diversas y con intereses muy diversos. Así es. Pero hay que, el Estado en este caso tiene que tener el rol de seguir el tema y de sancionar en el caso de que no se cumpla. Y a quien se debe sancionar es al poderoso en la relación, ¿no? Bueno, tema privatizaciones. Había una fuerte lucha para que algunas empresas no fueran privatizadas, o quizás todas, pero por lo menos de algunas se escuchó una lucha más ferviente. Como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, como por ejemplo Correo Argentino. También había ocurrido algo similar con Radio y Televisión Argentina. Bueno, estas son las empresas que no se van a privatizar. Por lo menos ahora, porque vos sabés que el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo que el gobierno va a seguir insistiendo con la privatización de estas empresas. ¿Querés escucharlo, Franco? Vamos. Con anterioridad a la vigencia de la ley, siempre que la condena no es... ¿Es una ley desguasada? Muchos dicen eso. Es una ley que tuvo modificaciones, sin duda. A ver, si uno dice las privatizaciones que estaban planteadas en Aerolíneas, Correo, etc. Pero en eso vamos a insistir. Una cosa es que no se haya nombrado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Y causa elevado. Bueno, allí estaba, ¿no? Lo que decía Guillermo Franco con relación a este tema de estas tres empresas que ahora no formaron parte de la lista de empresas a privatizar, pero que el gobierno seguirá insistiendo para que realmente eso ocurra. Bueno, rápidamente, rápidamente vamos a repasar, si le parece, Roger, lo que va a ocurrir de aquí en más. El Senado ya sabemos que aprobó esta normativa con algunas modificaciones. El texto ahora debe volver a la Cámara de Diputados para su revisión. Así es. Y el diputado se vota y se aprueba tal cual está. Si no se aprueba tal cual está, de nuevo comienzan las negociaciones y todo puede llegar a cambiar. Lo que puede llegar a influir, obviamente, todo el proceso que se dio ayer, en eso estuvo el presidente siguiéndolo de cerca, por más que no se encontraba en el lugar. Hay que ver qué quiere él, ¿no? Porque en esto es, sí, se aprobó en el Senado, es una demostración de fuerza del gobierno hacia la sociedad. Es decir, yo tengo minoría, pero pude hacer los acuerdos necesarios para que esto se diera. Pero hay que ver, porque en esto también entra en juego, Jorge, lo que vos comentabas al principio. Es decir, el presidente sigue una lógica ideológica de no creer en el Estado. Entonces decir, bueno, está bien, YPF, Aerolíneas Argentinas. Quizás que mañana el presidente se levante y dice, no, Aerolínea Argentina tiene que ser privada, no tiene que estar en manos del Estado ni en manos de ninguna empresa que esté vinculada a la Argentina. Bueno, se tiene que reformar un montón de cosas. Entonces, en eso también nos tiene acostumbrado el presidente Javier Milei a utilizar algunas cartas que en la política tradicional no se ven, no se perciben. Diputados no pueden introducir ninguna modificación en este caso. Si se aprueba, se aprueba como está. Bien. Si no, vuelve la discusión. Bien. Y una vez aprobada entonces, allí ya esto pasa al Ejecutivo Nacional para que el presidente la promulgue o se promulgue automáticamente, pasados esos 10 días. Que en este caso, tengo entendido que el presidente también puede decir, no, esta ley a mí no me interesa porque yo había mandado esto y esto a mí no me convence, no me gusta, no lo quiero. Pero, creemos que tal vez no, porque al menos no lo ha expresado hasta aquí, puede vetarla totalmente o puede vetarla parcialmente. Es otro de los aspectos a tener en cuenta. Claro, porque, a ver, él siguiendo esta lógica del déficit cero, él puede decir, bueno, en esta ley aprobada, que tendría que reglamentar para que se ponga en vigencia, por ejemplo, no está la reforma jubilatoria. Por ejemplo. Esa reforma jubilatoria que queda afuera, para el presidente, digamos, no son personas, son números económicos, es dinero. Entonces, él puede creer que ese déficit cero que está buscando puede llevarle más tiempo a desarrollarlo. Entonces, bueno, hay que ver y nos tiene acostumbrados a este tipo de cambio de, no de cambio de idea, pero sí de pensar que cuando se logra un acuerdo, cuando se logra un consenso, ajusta aún más y lleva más lejos la discusión, teniendo en cuenta que están los primeros meses de su gobierno y que las decisiones más duras está intentando tomarlas ahora para que el impacto positivo se dé más cerca de las elecciones. De todos modos, el jefe de gabinete ha señalado que todo aquello que no ha sido aprobado ahora van a seguir insistiendo para que se lo apruebe de manera particular. Roger, vamos ahora con lo que pasó fuera del Congreso. Y a lo que vos hacías referencia justamente al principio. Y estamos hablando concretamente de los incidentes que se vieron entre los manifestantes en este enfrentamiento con la policía. ¿Qué dijo el gobierno? Que la protesta fue un intento de golpe de Estado. Así lo ha calificado el gobierno de Javier Milei a estos incidentes que se vivieron fuera del Congreso, a la vez que también felicitó a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas. Ese fue el calificativo que ha usado el gobierno nacional para expresar de alguna manera o dirigirse a quienes provocaron estos tristes episodios. Como el incendio de los vehículos, roturas de vidrieras, roturas de veredas, roturas de bancos, muchos, muchos daños realmente. Fíjate que fueron más de 30 las personas detenidas por protagonizar este tipo de incidentes. Entre ellos había 7 u 8 mujeres. Hay algo realmente que resulta curioso porque esta mañana, por ejemplo, escuchaba, hablaban de que en realidad decían que quienes prendieron fuego, por ejemplo, a las bicicletas que estaban en el bicicletero, que son de la Ciudad de Buenos Aires, eran integrantes de las fuerzas policiales. Esto es lo que decía un familiar de las mujeres detenidas. Parece realmente increíble que esto pudiera haber sucedido, pero sería bueno realmente saber qué responsabilidades hubo y si efectivamente han logrado identificar a esas personas, que claramente se ven en los videos, en las imágenes, eran los que generaron este tipo de destrozos, de incendios. Porque era claro realmente, por ejemplo, cuando incendian el vehículo de cadena 3, se ve claramente incluso cómo hay alguien que se dirige a un grupo, ese grupo viene hacia el auto, lo termina volcando y después algo similar ocurre también con otros hechos cuando incendian un Renault Logan. Bueno, reiteramos, son más de 30 las personas detenidas por estos hechos. Sí, es lamentablemente una película ya conocida en nuestro país. Se termina politizando todo en el mal sentido de la palabra. Que la policía tenga el control de la calle me parece correcto. Que la gente se pueda manifestar me parece correcto. Que las fuerzas políticas, que los sindicatos, que los distintos grupos de intereses puedan ir a llevar por lo menos su postura fuera del Congreso o a intentar que al Congreso llegue lo que ellos vienen y supuestamente trasladan de sus sectores que representan. Me parece bien está permitido por Constitución. El problema se da en este tipo de cosas. Si quienes hicieron esto forman parte de los sectores que se manifestaron, es imperdonable y vuelve a tapar el foco de la cuestión. Están reclamando por algo y la tapa no es lo que se aprobó, sino lo que pasó, estos hechos de violencia. Si son infiltrados del gobierno, no sería nuevo en la historia de nuestro país. Así es. Pasó. Que buscan generar lío, conflicto, caos y que eso sea justamente lo que salga hacia afuera y digan estos son los sectores que promueven el lío o el golpe de Estado, como se dijo desde el gobierno. El problema es que quien tiene que investigar es la justicia, que uno conoce los tiempos, que uno también conoce, que muchas veces tiene distintos intereses. Así es. Y es difícil que en un gobierno nacional como el de Milley, la justicia pueda intentar, por lo menos en principio o en el corto plazo, tener posturas muy disidentes. Me parece que quizás que con el paso de los años, digamos, sí, fueron personas que estaban contratadas por el gobierno nacional para desestabilizar. ¿Querés saber qué dijo Adorni? No solo de la aprobación de la ley base, sino también de estos incidentes. Hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, ayer el Senado de la Nación aprobó, por supuesto, el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy, al menos hasta hace un rato, el mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones en Wall Street subieron en torno, o vienen subiendo en torno al 8%, los bonos recuperaron un 4% de su valor y el riesgo país está en baja. Por supuesto que esto ocurre cuando los inversores que están del otro lado ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y que quiere terminar con 100 años de decadencia. Esa es una Argentina. La otra Argentina que vimos ayer fue la Argentina salvaje, absolutamente salvaje. La de las caras tapadas, las de las bombas Molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo ayer en la Argentina. Bueno, ahí estaba la palabra del vocero presidencial, haciendo referencia, muy feliz por supuesto con la aprobación de la ley bases, y haciendo referencia también a lo que veíamos con relación a los incidentes. Debo decirte que como ciudadano algo que me molesta, que me molesta realmente, es que tengamos un Congreso de la Nación totalmente vallado. Digo, si las cosas se hicieran de manera transparente y de cara al pueblo, tal vez esto no sería necesario. Y creo que los dirigentes políticos no deben perder de vista también las expresiones del pueblo. No estoy hablando de las expresiones de este sector de violentos, que esperemos realmente saber, finalmente, si se trató de aquellos que iban para manifestarse, para expresar su rechazo a esta ley, o como vos decías, fue acaso algo armado para decir, vieron, vieron lo que provocaron, por eso actuamos, y ahí está. Sería bueno realmente que, y creo que el pueblo se merece saber la realidad de estas cosas. Pero realmente es muy triste ver que hay un Senado que está sesionando para aprobar o tratando un proyecto de ley y está con semejante cantidad de vallas y con semejante cantidad realmente de personal cuidándolo alrededor, ¿no? Me parece, es mi opinión, esto es muy personal. Coincido, me parece que cuando se dan este tipo de cosas, como vimos ayer, pero que también hemos visto en los distintos gobiernos, en algunos con más frecuencia, en otros con menos, es porque lo que se está decidiendo ahí adentro, obviamente, no beneficia la vida de la gente. Por el contrario. Después hay intereses políticos, hay intereses sindicales, hay intereses empresarios, hay intereses corporativos que siempre influyen. Esto que hace el vocero presidencial no me parece que lleve a pacificar la cuestión. Al contrario, es como cuando uno era chico que jugaba el equipo suyo, el clásico, y ganaba, y al otro iba a la escuela y te reías de los que habían perdido. Bueno, es un poco la situación esa. Me parece que desde el gobierno siempre hay que hacer el máximo esfuerzo para pacificar las aguas, ¿no? No le conviene a nadie ver esto que se dio. Y en esto que él decía, de cómo se está viendo la Argentina en el mundo, cómo subieron las acciones y todo esto, en un gobierno que tiene muy en cuenta este tipo de cosas, imagínense si no hubiéramos visto los episodios de violencia de ayer. Digamos, si se hubiera sesionado de otra forma, con otro respeto entre los miembros y entre las personas que accedían a ese lugar, bueno, el mundo hubiera visto a la Argentina muchísimo mejor de cómo reaccionó hoy. Sí, a propósito, subieron las acciones y bonos. Tenemos que decir, por ejemplo, que las operaciones de pre-market mostraban un alza del orden del 5% en las acciones, por ejemplo, de algunos bancos privados, mientras que, por ejemplo, YPF, Vista y Quesud también mostraron subas del 1,5%. Los inversores habían estado cautelosos durante todos estos últimos días, donde el riesgo país rozaba los 1.600 puntos, ahora eso había caído a 1.400. pero, a ver, está bien, esto es algo que le interesa a un sector. Muy chico. El 55% de pobres que en la Argentina, tal vez en muchos casos, no llegan a fin de mes, que no tienen un plato de comida, indudablemente que no hay un antes y un después de esta ley de bases. Hoy todo sigue igual, lamentablemente. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Esto decía. Después tuvimos cinco diputados que se metieron en el medio como si fueran autoridad, como si tuvieran algún tipo de autoridad para decirle a las fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer, chapeando con su lugar de diputados, como si eso les diera una inmunidad o una orden especial frente a las fuerzas de seguridad, cosa que no es así. Eso generó una situación de aceptación de la violencia por parte de diputados que se pusieron en el medio en vez de calmar las aguas. A partir de ahí, nosotros teníamos ya información que había grupos que habían ido con todo tipo de materiales, habíamos trabajado mucho en las vísperas de esta manifestación para que no nos sorprendiera, las cosas que iban a suceder, porque sabíamos que, tal como dijo el presidente de la nación, es un golpe de Estado. ¿Cómo son los golpes de Estado modernos? Es el desgaste permanente para intentar generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción. Bueno, allí estaba entonces la palabra de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haciendo referencia entonces a lo que ocurrió ayer allí en Buenos Aires. Hay un dato ahí, Jorge, perdón. Sí. La Ministra de Seguridad obviamente muestra la firmeza que la caracteriza, pero la Ministra de Seguridad está ahí puesta por una decisión política de quienes ganaron las elecciones. En cambio, los diputados están ahí por el voto popular. En este caso es distinto porque obviamente ella se presentó en las elecciones, pero la gente que la votó, que la acompañó, no la respaldó lo suficiente para que ella sea el gobierno y entra a este gobierno haciendo un estilo de coalición o de alianza política, pero por una decisión, por un dedo político, en este caso del presidente, de la vicepresidenta o del propio poder que rodea a la Casa Rosada. En cambio, los diputados están ahí por el voto popular. Entonces, sí tienen que involucrarse cuando hay este tipo de cuestiones. No generar violencia, pero están en todo su derecho de poder hablar, dialogar, manifestarse, hablar con la gente, participar. Bueno, tenemos que decir que aquí, en este punto al que vos te referís, hubo un fuerte cruce entre Victoria Villarroel y Guado de Pedro, cuando justamente algunos senadores querían pasar un cuarto intermedio por 30 minutos para salir y entonces verificar ellos mismos lo que estaba ocurriendo entre los manifestantes y la policía y se generó allí un fuerte cruce. Algunos decían que en realidad lo que buscaban, bueno, era suspender la sesión, que la misma se terminase levantando. Claro, al oficialismo tampoco le convenía perder tiempo porque sabía que sí o sí había que apurar las cosas. Bueno, lo concreto es que esto fue parte de lo que se vio ayer en la República Argentina. ¿Querés ver cómo quedó los alrededores del Congreso después que terminó todo? Lamentablemente. Tenemos esas imágenes que nos muestran los destrozos que realmente se registraron en este lugar. Hoy te digo que a primera hora o anoche mismo, anoche mismo realmente comenzaron ya las tareas inicialmente de limpieza y seguramente estarán ya pensando en la reparación. Por un lado, hay cuestiones que dependen exclusivamente del Estado, pero vos sabés también que en ese lugar hay muchos comercios. Y hoy escuchaba a un comerciante hablar de que reparar todos los daños que le han provocado requiere aproximadamente de unos 10 millones de pesos. Un comerciante de la zona que hablaba justamente que, bueno, le han producido todos estos daños. Si bien los comercios tenían las puertas cerradas, pero los daños se produjeron. Y, bueno, hay gente que, por otra parte, no es la primera vez que le ocurre esto, ¿no? Que ya tal vez con anterioridad lo han vivido, pero que, bueno, en esta ocasión, hablemos de lo que pasó ayer, así quedó realmente la plaza de los congresos, de los dos congresos allí en Buenos Aires con esta destrucción. Realmente lamentable. Sí, una imagen gris como el día, ¿no? Es muy triste, muy triste todo. Los comerciantes que le están poniendo el pecho en una situación muy difícil, que cada vez que se da este tipo de discusiones, de debates, tienen que tener miedo por lo suyo, por su propiedad, por su herramienta de trabajo. Es una locura. Bueno, y están aquellos que dicen que en realidad el Estado, que debería haber estado cuidando acá, no lo hizo. Y ahí también, si bien el gobierno felicita el accionario de la Fuerza de Seguridad, pero hay quienes dicen que en realidad llamó poderosamente la atención, y eso es real. Incluso ayer lo charlábamos con Guillermo Jeremía, aquí también en este mismo espacio. Es que se veía gente prendiendo fuego. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el vehículo de Cadena 3. Lo volcaron, al rato le prenden fuego. Uno se pregunta, ¿no había policías en ese lugar para intervenir rápidamente y evitar entonces que estos delincuentes terminaran volcando el vehículo, quemándolo, incluso robando, creo que alguna de las pertenencias del periodista que estaba a cargo del móvil? No se vio un accionar rápido. Tampoco se vio, por ejemplo, cuando volcaron el Renault Logan, al que también terminaron prendiendo fuego. Además, ¿qué ocurre? Fíjate que aquellos que llegaron para manifestar su rechazo, integrantes de distintas agrupaciones sociales, gremiales, políticas, ¿qué pasó? Cuando vieron todos estos enfrentamientos, en muchos casos, en muchos casos directamente se alejaron de este lugar. ¿Por qué no querían cruzarse con la policía? Porque no eran justamente a lo que habían ido. Pero sí, se quedaron estos revoltosos que veíamos en estas imágenes provocando este tipo de daños. Sí. Roger, ¿algo por agregar? No, que es raro, ¿no? Porque uno ve en la televisión, ve las imágenes, más en esa zona de Buenos Aires, que hay cámaras por absolutamente todos los lugares, la ministra siguiendo cada uno de los movimientos de las fuerzas policiales, uno ve y hay ejércitos de policía participando, acomodando las cuestiones, que no estén en la calle, que estén manifestándose en la vereda y que de pronto queden estos espacios, estas zonas como liberadas, por decir de alguna forma. Obviamente uno no tiene una prueba ni nada, pero es llamativo, digamos, en las mismas imágenes a uno le genera un poco de ruido, es decir, con semejante operativo policial que quede a una cuadra, a una zona que no hay presencia y que puedan cinco o seis personas desprenderse y hacer eso, bueno, es raro. Bien. Roger, gracias muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, a vos. Gracias por estar con nosotros.